¡Suscríbete! Prácticamente fue la madame, llegó al pueblo, obviamente, se relajó, vivieron las acciones, en fin, fue nada más tranquilidad el capítulo. Capítulo número 11 pone Yuki Kase, ataque. Pone, Kunoichi extiende sus alas hacia la capital solitaria. Es el camino al gremio de aventurero para encontrarse con el laberinto en el norte. Se encuentra con una mandarina y una estuche cubierto de nieve. Por alguna razón, me gustó Kunai y me dirigí a la taberna con Yuki Kase, quien no me pidió que no contara sobre el laberinto. Nosotros vemos el demonito aquí, nuestro demonio. El demonio que vemos aquí al trapito, al trapito y al otro. El trapito. A principios es que era una chica, después dicen sexo hombre y diré, ¡ay mierda! Eeeh... Supas no he la... E-mi, U-mi, Eri, no, me acuerdo! ¡Ah! Se me ha olvidado. Va, fanservice, aquí las hermanas, ay Dios mío, los hermanos. Joder, las monas. ¡Ah! So... no vale. Joder, mi madre, tengo que enviarte a una difícil prueba. Pasar el trapito. Y aquí Luna Imagina que Luna está imaginándose bailando Con el rey demonio Obviamente sabemos que Luna está enamorada al rey demonio Lo sabemos, vale No es misterio ni nada A mi mamá se lo dice en un capítulo Si a ti te gusta el demonio, ¿verdad? Se lo dice ella misma Y cómo se llama, Eatron Joder, se me olvidó el nombre En fin, vamos a ver el avance Vale, disfrutad La Creativa Pobre rey demonio, le toca los peores sueños de la vida, que en parte se ha gozado, lo sabemos, en parte se ha gozado. Vale, vale. Trapito a primera vista. Rey demonio, la voz de Aku, ¿verdad? Pobre demonio, ¿qué pasa aquí? Saca un tron. Por cierto, Taro entró al baño del hombre ese. Ahí... Sí, los amuestros hermanos entró y vio desde el rey demonio. ¿Te refieres a Aku, tu voz? ¿Hermana? No, creo. Aquí vamos a otro, aquí, al otro invocador que apareció gracias al rey demonio ya por puntos, Luna. Pero Luna este... La hermana mayor... La hermana mayor de todos. Igual. Dios, el trapito coge la mano del rey demonio. Veamos qué pasará. Tontan... Tontan bien, vale. Ah, ha hecho el trapito. Vale, que se acabe la voz también. Están usando sus shorts. Me he pensado por una vez. ¿Permitirá usar mi skill va a convertirlo en un jovencito? Oh, Dios mío. De demonio aquí, llevamos aquí que algo. Eh, le ha impactado a vista porque estaba... Muy serio. Un poco preocupado. Cosa que nunca hemos visto en todo el anime. Las tres manitas. Joder, qué gustito. Ese sí va a ser un buen fanservice. Eh... Rapito... No sé qué sabrá el trapito, pero... Cosas buenas... No. Vamos a ir a Luna. No sé quién se ha quitado la ropa. Salta, salta, salta. Falta. Aquí vamos a quitarlo de nuevo. Xota, 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 Xota. Uy, qué hostia del móvil. Xota, Xota, Xota. Xota. La hermana mayor. Xota. 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 El siguiente capítulo de Joma Beitrai, Episodio 11, Yukikazu shugurai. 8 keys. El día 11 es Yukikaze Shurai Gracias por ver el video.